¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del test de BTS para saber cuánto sé de BTS. Yo sé, bueno, yo sé más de BTS porque a mí me gusta más BTS, así que debería saber mucho más de BTS. Así que vamos a comprobar cuánto sé. A ver, vamos a ver, vamos a ver. La vez pasada fallé algunas, o sea, sí fallé algunas, pero reconocer la cara y eso. Pero vamos a ver, en este video vamos a ver qué tanto sé. O sea, para ver si sigo sabiendo bastante, así que vamos de una vez. ¿Cuántos miembros está compuesto el grupo? ¡Siete miembros! De siete miembros, señores. La respuesta es siete. ¡Wow! ¿Me quedó? ¿Qué año debutó, BTS? ¡2013, papito lindo! ¡2013! La respuesta es 2003. ¡Venga, venga! ¡Perfecto! ¡Dos de dos! ¿Con qué canción debundó la banda en 2013? Con la canción No More Dream, señores. La respuesta es No More Dream. ¡Uh! ¡Qué rato suga! ¿Quién es el líder del grupo? RM. Kim Nam Joon. La respuesta es RM. El más mayor. ¡Jean! Kim Seokjin, que ya salió del servicio militar y ya está libre. Uno de cien. La respuesta es Jean. ¿Qué BTS colecciona peluches? ¡Ay! ¿Cómo que BTS? Es... ¡Jean Koo! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Qué miembro estuvo a punto de dejar la banda? ¡J-ho! La respuesta es J-ho. ¡Uh! ¿Ese álbum de J-ho? ¿Quién tuvo una operación de hombro que lo alejó de los escenarios? Suga Uff Buena época de pandemia La respuesta es Suga Ay, pero Ay, pero ¿Cuántos álbumes tiene la banda hasta 2021? Ay, la vir Ay 30 La respuesta es 30 Wow, ¿cuántos álbumes? La, 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 la ¿Qué miembro tiene el coeficiente intelectual más alto? RM RM, estoy seguro que RM Es que bro, RM, es RM ¿Cómo se llaman los personajes animados inspirados en BJ? Los Tini-tan La respuesta es Tini-tan Pan ¿Qué miembro sube videos comiendo? Jim ¿Dónde un poco? Me acordaba por los videos de Jim comiendo y cuando se raya ¿Cuántos premios Billboard ha ganado? Por eso era que recordé 15 premios Ay La respuesta es 12 12 Ah, sí, es verdad, sí, es verdad Tengo un video de hecho ¿Qué integrity es el nombre principal del 하고? Tengo un video de eso y no me sabía no Eun Eh, Jimin, Jimin, Jimin No Chonko, Jhonko, 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 Jhonko La respuesta es Jun No ví yo Con Jhonko Estaba viste las orcianas Ay Soy ciego, ¿no? ¿Cuál es la canción más escuchada de BTS? DYNAMITY DYNAMYTE ¿La ITS la medalla al mérito cultural de Corea del Sur? 2020. La respuesta es 2018. ¡No! ¿Qué integrante es conocido con el apodo de caballo? ¡Me dijo! ¿Con cuál de estas cantantes hicieron un remix de Idol? Con Nicki Minaj, Nicki Minaj. La respuesta es Nicki Minaj. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy fallando unas dos, ¿verdad? ¿Qué miembros son los más bajitos del grupo? Sí. Jimin y Suga. La respuesta es Jimin y Suga. ¿Cuál es el salto? Yo creo que es uno de los saltos del grupo. ¿Cuál es el de Jin? El último, el último. ¡No! ¡No me pulen a la vez! ¡Qué! ¿Qué? BTS cantó con Becky G el tema Chicken Noodle Soup. ¡J-Hope! ¡J-Hope! ¡Ay, no! ¿Quién es conocido también con el nombre artístico de Agust? Suga. Suga. No puede ser que falle en el santuario ¿Cuántas veces han sido nominados para un premio Grammy? Dos veces La respuesta es dos Y no ganaron, ¿por qué no ganaron bro? ¿Cuál es el segundo sencillo que lanzaron en inglés? Booter La respuesta es Booter ¿Qué miembro de BTS ama la naturaleza? Suga Uhhh, la de fallas que estoy teniendo Dime La respuesta es Boy With Love Bro ¿Quién se llama realmente? Suga Ay, nooo Uy Ya falle alguna chingada A su shingao ¿Quién es el más alto del grupo? RM Dije, ya me equivoqué, ay no Bien, 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 vamos, vamos, vamos Weh, dos miembros nacieron en la ciudad de Busan La respuesta es B Leí la pregunta y no concordó con lo que dijo, así que ahí se equivocó el video La respuesta es Junkook y Jimin ¿Pro? ¿El video? No hay anime Muy bien, terminamos por hoy ¿Te pareció fácil o difícil este reto? Fácil, fácil, fácil Dime en los comentarios ¿Cuántos lograste adivinar? Todas, todas En los saludos del próximo video No, saludame No olvides comentar, darle like al video Y suscribirte al canal Salúdame del video Love you Les mando unos saludos muy especiales a los siguientes amigos seguidores del canal Hasta el próximo reto Ay, no puede ser Fallé en algunas, eh O sea, algunas me hizo pensar, me hizo pensar, sí, sí Me hizo pensar, dudé en una sí acerté Porque sí sabía En otras sí, ya, ya fallé Bueno, estuvo entretenido, estuvo súper entretenido Espero que les haya gustado este video del test de BTS Y espero que ustedes hayan sabido más que yo Porque yo sí Valí en algunas O sea, me perdí en algunas Pero lo importante es que hayan disfrutado de este video Y eso ha sido todo por este video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y nos estaremos viendo en un próximo video Y yo me despido Adiós 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 Adiós